Y pues bueno, bienvenidos a un nuevo video más de aquí de Chumi en Autoshop. El día de hoy nos encontramos en Garbal Seminuevos. Y pues bueno, vamos a ver una chulada de camionetas que tenemos ya en este mes de octubre porque les han llegado bastantes camionetas muy bonitas. Y vamos a empezar con esta preciosa camioneta Sierra 2019. Vean nada más el color. Para empezar, el color que tiene está espectacular porque es un rojo, pero brilla, brilla, ¿sabes? En el sol, entonces la verdad es que está muy bonito. Esta camioneta es eléctrica, cuenta con aire acondicionado, bolsas de aire, cámara de reversa, faros de niebla, tiene rines y llantas nuevas. Una camioneta 4x4. Y pues bueno, los vamos a invitar a que vean enseguida lo que es el interior de esta camioneta. Bastante bonita, Lerix, esta camioneta definitivamente. Una camioneta, el color realza muchísimo. Y bueno, recordarles también que miren, está con zapatos nuevos, llantas hermosas, con nuestro amigo de rines y llantas patria, con el buen Gil. Ahí vayan y busquen, también les voy a dejar su link para que lo conozcan. Y bueno, los mejores precios. 4x4, asientos en piel, hermosísima camioneta de lo más nuevo que tienen aquí nuestros amigos de... Garbal Semi Nuevos. De Garbal Semi Nuevos. Ayúdame, Lerix, a abrir esta puerta también, por favor, si eres tan amable. Gracias. Oigan, definitivamente, pues ya renueve su camioneta antigua que tenga y déjese venir. En algunos autos manejan crédito. ¿Manejamos crédito aún, caballero? Sí, estamos manejando el crédito, ¿verdad? Desde 12 hasta 48 meses. Ah, excelente, Lerix. Pues miren, si dicen que vieron este video aquí con Chumi de Autoshop, se van a llevar un bono de, ¿cuánto creen? 20 mil pesos. 20 mil pesotes, muy buenos, ¿eh? Muy buenos. Ya con esos ya nos vamos a la playa a estrenar la camioneta, ¿no crees? Sí. Lísima, dime el precio, ¿sí me dijiste el precio? No, nos falta el precio, lo más importante. Se la van a llevar por un precio de 789 mil 800 pesos. Pero te lo prometo que esta camioneta vale cada peso, Chumi. Sí, definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, muéstramos, por favor, Lerix, esta bonita silberado también que estamos viendo aquí en pantalla. Este color está bonito porque... Está muy bonito, ¿eh? No es un gris común, Chumi. Es un gris muy diferente porque es un gris como... Se ve como una tonalidad como azuladita, brillosito. Está muy bonita. Es una silberado 2015 eléctrica con aire acondicionado, bolsas de aire. También cuenta con controles al volante, cámara de reversa, GPS. Esta camioneta ya se la van a llevar con GPS. 4x4, paros de niebla, asientos de piel. Excelente. Ay, qué bonito interior tiene definitivamente esta camioneta, amigos. Me acaba de gustar. Definitivamente. Miren, vean. Es que los colores, Lerix, déjate, platico. Los colores claros en los interiores. La verdad que ayudan muchísimo. Son muy confortables, creo yo. Vean nada más. Qué hermosura de camioneta. Para todos ustedes, buen precio. La verdad que está bastante interesante esta camioneta. Pues ya saben, aquí con nuestros amigos de Garbal Seminuevos. Este... Pues vamos a ver más camionetas, Chumi. Va, te sigo. Vamos, por favor. Conozcamos especialistas en camionetas aquí con Garbal. Mira, esta sierra está hermosa. En lo que tú me dices, la descripción. Se las voy mostrando de este lado, Lerix. Claro que sí, Chumi. Esta es una sierra año 2016. Y, pues bueno, esta camioneta es eléctrica. Cuenta con aire acondicionado, bolsas de aire. Tiene controles al volante, cámara de reversa, faros de niebla. Está levantada y también tiene llantas nuevas. Como ya lo habíamos mencionado, todas las camionetas aquí de Garbal Seminuevos cuentan con llantas nuevas. Y esta camioneta tiene un precio de 469 mil 800 pesos. Wow, fíjate, Lerix, que no es mucho dinero. No, la verdad, para la camioneta que es, no. Está muy interesante. Me gusta la camioneta. ¿Ustedes qué opinan, amigos? Como lo decía Lerix, todas las camionetas tienen llantas nuevas. Así es. Y, pues, recuerden venirse aquí al Tianguis del Tapatío. Igual, si por algo no pueden venirse, pues aquí Garbal Seminuevos cuenta con redes sociales como es Facebook, Instagram. También nos encuentran en TikTok. También es otra red social que nos pueden localizar. Y, pues, bueno, los invito a que sigan viendo este videíto porque se está poniendo muy interesante. Muy interesante. Vamos, muéstranos, por favor, otra. Aquí, mira, de una vez voy a dar la vuelta y qué bonita silberado. Tenemos doble cabina, 4x4. La verdad que sí se me hace interesante esta opción. A ver, veamos, Lerix, por favor. Bueno, este silberado, Chumi, es año 2015. Esta camioneta cuenta con aire acondicionado, bolsas de aire, controles al volante, cámara de reversa, faros de niebla. Tiene motor 5.3 y es una camioneta eléctrica. También el precio de esta camioneta es bastante accesible y se la pueden llevar por tan solo 397,900 pesos. Muy buena opción. Así es. Definitivamente. Híjole, ¿cuál te quedabas hasta el momento, Lerix? Ay, a mí me gustó mucho la roja. La roja, ¿verdad? La roja, increíble. La roja, increíble. La verdad que sí, amigos. Este, pero por precio y beneficio me gustó también la Z71, la color gris Oxford. Estaba muy interesante. Esta en tela, esos son los interiores en vestiduras en tela. Cómoda, práctica, bonita. El color chocolate, 4x4. Caramba. Buena opción. Mes de octubre, déjese venir. Tenemos crédito. Mencionábamos previamente que hay créditos. Entonces, pues bueno, usted puede. Ya no tienen pretexto. Exactamente. Para no venir y adquirir una camioneta aquí con garbal seminuevo. Así es, y luego se viene un dominguito, nos buscan y una vez que nos encuentren aquí, a lo mejor hasta la foto se van tomando con nosotros, ¿verdad? Sí, ya vinieron a tomarse foto y a mandar saluditos. Así es. A ver, Lerix, vamos viendo esta bonita Ram, una Ram, Ram, Ram. Esta es año... Esta es año 2016. Es una Ram Laramie 2016. Es eléctrica, cuenta al igual con aire acondicionado. Ay, Chumi, es que aquí el solecito me va de frente. Ok, ¿te preocupes? Ahí se ve bastante bien. Tiene bolsas de aire, controles al volante, esta camioneta también tiene GPS, tiene cámara de reversa, faros de niebla y cuenta con asientos de piel, además de que esta camioneta está levantada. Así es, tiene unas pulgadas levantadas, ahí vemos las partes de las que se le dice alzas, precisamente, y esto nos va a ayudar un poquito todavía más a cruzar caminos pedregosos, creo que es la palabra, no sé si lo dije bien. Tiene baches y topes y todo lo demás en el pueblo, en la sierra, donde sea, mi compa. Y se dice así. Muy bonita camioneta, a mí me gusta mucho la Ram. Te platico, Lerix, las camionetas Ram son las que mejor cabina o la cabina más amplia de su segmento, no sé por qué, pero bueno, pues por su diseño, así las hicieron, definitivamente. Muy bonita camioneta, pero me sigue gustando la roja. Creo que nos faltó el precio de esta camioneta. ¿El precio? ¡El fresca! ¡El tuba, tuba! ¡Hola! Esta camioneta, no me van a creer el precio, pero la tenemos en 445 mil 900 pesos. ¿Qué tal, qué tal les parece? El número de contacto les está apareciendo a lo largo del video, para todas estas hermosuras de camionetas que estamos viendo. ¡Ay, es que a mí no me gustaba en gris! ¡Ah, no! Pues, ¿qué te le parece en blanca? Así es, como les digo, aquí no hay pretexto. Y miren, esta todavía se la van a llevar más barata. Esta tiene un precio de 417 mil 900 pesos, Chumi. Esta camioneta es un año 2015, y pues bueno, prácticamente cuentan con lo mismo que es aire acondicionado, bolsas de aire, es eléctrica, cámara de reversa, sensores, también tiene GPS. Entonces, ahora sí que casi, casi la diferencia es solamente el color y el precio. Así es. Sí, muy mínima la diferencia, ¿eh? La del precio. A mí me gustan mucho los vehículos en color blanco. Entonces, si yo tuviera que comprar, elegir cualquiera de las otras, yo creo que me quedaba con esta blanca. La combinación del bitono en la parte baja es muy, pues muy llamativo, bonito. Vean los asientos también. Bien, buenas opciones, aquí con nuestros amigos de Garbal, seminuevos tianguis del automóvil. El tapa, tío, amigos. Pues hasta aquí vamos a dejar por terminado este video. Vamos a mostrarles así rapidito, nada más, de vista que tenemos dos bonitas camionetas, dos Tacoma, para que pregunten. Y Lerix, estas dos camionetas rápidas, nada más, por favor, dime los precios y años. Sí, esta es una Tacoma 2016 y esta se la van a llevar por un precio de $449,900 pesos. Excelente opción, ¿eh? De lado tenemos una 2014, este es año 2014 y esta tiene un precio de $397,900 pesos, pero también tienen llantas nuevas. Estas también se van con zapatitos nuevos, chumis. Excelente. Lerix, pues despide el video a nuestros amigos, por favor, invítalos que nos sigan. Claro que sí, recuerden que esperamos que nos dejen su like, su comentario, que compartan también nuestros videos para poder llegar a más de todos ustedes y pues que sigamos acompañándolos cada domingo, que me sigan invitando, muy importante. Entonces, pues bueno, recuerden su like, comentario y pues hasta aquí dejamos este video, nos vemos muy pronto. Gracias amigos, hasta luego.